¿Es tu famosa? ¿Tu más famosa o no? Tampoco. Tienes bastantes, ¿no? Tienes bastantes. Top line. Pues sí, señor. Sí, señor. No sé. Yo te veo bastante sólido, tío. Me mola. Marcos Pacheco. Ahí te va. Vamos a ver esta, va. Y ya en breve me voy, que tengo que irme a escalar. No es la que más vista, pero es la que más cariño que tengo. Barras. Me representa eso. Ya no van a dejar el stop. Solo quiero facturar. Muchas gracias por todo. Pero me toca ganar. Yeah. A240 volando en la nave. Todo el mundo sabe que tengo la clave. Toca callando como una drop. Todo el mundo sabe que no tengo stop. Podcast, la miro y la fama. Trapstar me gana esa fama. Yo no sé cómo se sana. Pero sí, cómo se gana. Es ya un piquete de Rihanna. Y a mí me dicen... Tengo un working que rompe el estadio. Packed up, tengo lo necesario. Packed up, freco como Top Plan. Trapstar me gana en mi lugar. Que difícil es grabarse un one shot. Yo me grabé uno también para un tema mío. Y qué difícil es. Lo defendes bastante mejor que cómo lo defendí yo. A nivel de actuación me refiero. Porque tampoco es plan de repetirlo mil veces y tener a tu cámara ahí dándole, dándole, tomas y tomas y tomas. Entonces en una parte también te jode tener que repetirlo. Yo no sé las veces que lo repetiste o si fue de una y ya está. Lo mío también fue de una por lo menos. Pero es que es difícil actuar. Porque a veces no sabes muy bien qué hacer con las manos. Y pues no puedes repetir ninguna parte. Y si la cagas al final ya se te jode todo, ¿sabes? Si haces algo raro, un poco así. Si te quedas casi con la chepa, ¿sabes? Que se te marca aquí toda la mochila de repente. Y dices, bueno, esto lo quitaría, ¿sabes? Pero es difícil saber qué hacer, exacto. Repetimos como cinco veces. Por eso te digo. Que depende de la confianza que tengas con tu cámara. A veces es jodido. Porque tampoco lo quieres tener ahí toda la tarde, ¿sabes? El tío pensando, joder, otra vez a repetir. Pero si quieres hacerlo bien, pues es lo que toca. Porque, joder, para hacerlo bien con confianza ahí de una. Yo qué sé. Quizá los tops mundiales han hecho tantos ya. Y tienen tantos recursos. A nivel de actuación incluso. Que de una ya te lo hacen. Con toda la confianza. Hacen cuatro gestos y pa'lante. Pero, no sé. Quizá incluso ellos repitan mucho, ¿eh? Vete a saber, en realidad. O sea, pero yo te digo. Yo te hablo porque sé lo que es eso. Sé lo que es estar ahí y un tío que te grabe. Y tú estar ahí como actuando un poco. Y es jodido. Es jodido hacerlo bien, ¿eh? Pero, bueno. No está mal defendido. Evidentemente veo detalles que digo. Y este gesto, este, este, tal. Pero muy poco, muy poco. Y es que tiene mucho mérito, en realidad. Sobre todo lo más difícil. Yo creo que es la mirada. La mirada. Hay veces que queda bien no mirar la cámara. Pero depende de qué movimiento es que queda bien estar ahí mirando la cámara. Y yo creo que si controlas bien dónde mirar. Y dónde centrar tu atención. Tienes mucho ganado, ¿eh? Porque es verdad que hay veces aquí que te veo que estás mirando a algún sitio. Y digo, uah, si esa barra la dijera mirando a cámara y tal. O ya que sé. Quedaría muy bien, ¿sabes? Pero ya te digo, es dificilísimo. No doy mi cora pa' que no lo pise. C'est la del flow. Revoluciones como Napoleón. Creando un imperio a base de flow. Siguiendo mis mentes, siguiendo mis cuts. Esto me sale porque soy la élite. Puta no levite. Gusta mi estilo, soy Kenny, man. Sácate los tacos, lo calo, incline. Primer amor, se murió en hoy, hambre. Segundo amor, se murió en septiembre. A veces no entiendo qué hago con mi vida. Quiero un fi con la supremacía. A veces no entiendo si son cosas mías. Pero esta mierda siempre me motiva. Mente suicida, el horror te extraña. Trae esa vida y toda esa maña. Siempre te encuentro sin GPS. En medio de la pista bailándome. Siempre lo mío, siempre la fe. Tengo una voz diciéndome que. 2024, mamí, ese es mi año. Lo dije ayer, lo dije... Eso lo dices mucho, ¿eh? Que 2024 es tu año. Estaremos atentos, ¿eh? Esperemos que lo sea, sin duda. Siempre lo dices, ¿eh, cabrón? Estás con un hambre de crecer y de mejorar y de grabarte buenos temas que te cagas. Eso es muy bueno, ¿eh? O sea, eso aprovéchalo porque sin esa hambre yo creo que es muy difícil triunfar, sinceramente. Yo en cierta manera la tengo, pero estoy más chill, yo creo. O sea, no me importa que me vaya bien ahora o dentro de dos, tres años, ¿sabes? O sea, no tengo prisa, sinceramente. Estoy centrado en otras cosas. Pero sin duda alguna esa hambre hay que tenerla, hay que ir a por todas. Y si dices que 2024 es tu año, pues eso, hay que darle con todo. Hay que darle con la cabezazos, tío. Hay que meterle, pero como un enfermo. Si no, muy difícil entrar en este mundillo, sinceramente. Hay que estar enfermo de crecer, hay que meterle como un loco. Quizás es una pregunta, bueno, no sé, demasiado personal. No sé qué edad tienes, pero ¿a qué te dedicas? ¿Estás estudiando? ¿Trabajas? Por mera curiosidad, ¿eh? Si no quieres no lo digas, pero por saber, simplemente. Es que como top line, top liner, ¿no? Al LOL, juegas al LOL, top liner. Tengo 20 estudios psicológicos, genial. Ahí, mirando a cámara, esa parte muy buena, por ejemplo. Porque eso mismo lo haces, sin mirar a cámara y no queda nada bien. No queda nada bien. Pero esa parte mirando a cámara, God. Y también las expresiones, o sea... A mí creo que lo que más me puede costar es no tener como la misma expresión. Porque de personalidad soy como muy tranquilo y no soy muy expresivo. Entonces, pues a la hora de grabar un videoclip, yo creo que sí que cunde transmitir un poco esa energía, esa expresividad con la cara. Y hacer esos gestos, ¿no? Enfadarte un poco, ahí te meto dos hostias y te reviento. Eso yo creo que es muy importante también. Top line es tipo línea superior en inglés. Vale, vale, no era una referencia al LOL, ¿no? Estamos frescos, fresco como una línea superior. ¿Pero a qué te refieres con línea superior? Estamos frescos como una línea superior, pero... Como una línea... ¿De qué? ¿De un dibujo? O sea, bueno, es como... Dale, bro, dale. Siempre es un placer verte por aquí. Y si tienes algún tema, alguna novedad, no dudes en pasarte, que me interesa. Y aquí da poco para 2024, ¿eh? Estarás preparando ya la traca, supongo. Listo, tío, pues... No sé, buen tema. Sobre todo... Me gusta analizar a alguien actuando. Es algo muy difícil. Muy difícil, ¿eh? Defender un one shot. Hay que tener mucho... ¡Chau!